¿Qué es la reforma en materia de justicia penal de 2008? Este 18 de junio vence el plazo para la implementación de la reforma en materia de justicia penal de 2008. En teoría, dentro de seis meses, el sistema de justicia debería ser más eficaz, más eficiente y garantizar que se respeten los derechos humanos de los imputados y las víctimas. Sin embargo, es evidente que aún estamos muy lejos de alcanzar esta realidad. Al carecer de una estrategia integral, las entidades comenzaron procesos de improvisación y entraron en una dinámica de prueba y error que persiste hasta el día de hoy. Por otro lado, durante los casi ocho años del proceso, el gobierno federal ha invertido más de 3 mil millones de pesos en la implementación, pero a pesar de la creación de la CETEC y de los múltiples gastos, la reforma parece navegar sin rumbo. Claro que a nivel nacional hay una enorme disparidad en los recursos técnicos y humanos. Por poner un ejemplo, no se puede esperar el mismo escenario en Chihuahua que lleva más de 108 meses operando el sistema acusatorio, que es Sonora, donde apenas se iniciarán operaciones este año. Así, estamos ante dos posibles escenarios. El primero sería reconocer que no se cumplió la meta y ampliar el plazo constitucional para la implementación. El segundo sería que se enuncie la implementación en todo el país, cumpliendo con el mandato constitucional, pero con un sistema de justicia aún con muchas deficiencias. El mejor de los escenarios sería que las autoridades reconozcan que el proceso no estará finalizado este año y, en consecuencia, establezcan un mecanismo de seguimiento y evaluación que conlleve procesos de mejoras continuas más allá de 2016. Todos los datos de este análisis los puedes encontrar en www.cidac.org o en nuestras redes sociales.